Y la música de Nino Rota nos adelanta a la llegada que ustedes ya percibieron de la dama del espectáculo, la querida, única, Nora Lafón. Bueno, muchas gracias siempre por esta presentación. Les quiero comentar que el domingo finalmente pude, gracias a una personal atención que quiero destacar de Tristan Bauer, y también pude ir al gran concierto que se hacía en celebración de la creación de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con un inmenso concierto, maravilloso concierto, donde en las primeras obras participó también el Coro Nacional de Ciegos, que era impresionante. Que son fantásticos los dos. En la ballena azul ver toda la orquesta, que son 55 músicos, más detrás, en un piso superior, el Coro Nacional de Ciegos, fue maravilloso. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Por qué se celebraba? Porque se cumplían 75 años de la creación, que por supuesto, ¿quién la creó la banda? ¿El Pongo de Pie? Sí, la creó Juan Domingo Perón, como todo en este país, y entonces... Como todo lo positivo. El 15 de octubre de 1947 se había creado. Bueno, se celebraron los 75 años, y bueno, después comenzó, digamos, la parte popular del concierto. O sea, se presentó primero Nadia de Marco, que es una cantante de goleros. Que estuvo acá con nosotros. Sí, que estuvo acá con nosotros, y que realmente apareció acompañada de Rafael Basurto, que es el único... Claro, qué lindo, el último de los Panchos. El último de los Panchos, que está... la última voz de los Panchos Viva. El último vivo. Exactamente. Bueno, hicieron dos temas maravillosos. Bueno, y a continuación apareció Ligia Piro, que es una cantante deslumbrante, deslumbrante. Es una deliciosa persona. Bueno, cantó otros dos temas. Y después de Ligia apareció León, León Gieco. Y León hizo... pidió, por favor, que hace al piano, a un gran piano que había en el escenario, se trasladara un señor ciego que él quería... un pianista ciego que él quería que lo acompañara en eso. Bueno, si ustedes se imaginan, en lo que es la ballena colmada de gente hasta reventar, el silencio que se hizo para escuchar a León cantando nada más y nada menos que la memoria. No, fue tan conmovedor, porque a uno esas estrofas, ¿viste cómo te llegan? Para que se te caiga un lágrimo. No, no, no. Sí, es una cosa impresionante. Bueno, termina de cantar La Memoria y entonces con toda la orquesta y con parte del público, porque nos invitó a todos a cantar, canta Solo le pido a Dios. Bueno, gran instrumento, gran música. Y entonces ingresan todos los que ya habían cantado y se hace una nueva reversión. Y el coro de niños y se hace una nueva versión de Solo le pido a Dios, que estalló todo. Maravilloso. Maravilloso. Se me pone la piel de gallina. No, no, no. Fue maravilloso. Fue maravilloso y además la alegría que tenía todo el mundo por haber participado, a ver si... ¿Y eso queda registrado en algún lado? Yo creo que lo tienen que haber grabado. Deberían filmarlo. Yo creo que lo tienen que haber grabado porque a todos les interesaba que esto quedara. Sí, pues son momentos únicos. Son momentos únicos, realmente únicos. Bueno, y como yo tengo mucha suerte en la vida... Por algo será. ¿Eh? Por algo será. Pude al día siguiente asistir en el Ministerio de Defensa de la presentación, de la nueva dotación que irá a la base Esperanza a conducir durante todo un año el Radio Arcángel San Gabriel, que es la radio de una de las tantas emisoras que tiene en el país Radio Nacional. Fue hermoso. Son cinco mujeres, porque ahora habían ido cuatro este año, pero ahora son cinco. Y viajan con sus hijos. O sea, porque en la base los chicos pueden tener la primaria y pueden tener la secundaria también. Entonces viajan con sus hijos. ¿No sabés lo que era el entusiasmo y la percepción de esos chicos que habían acompañado a sus madres? Qué lindo que en Argentina pasan tantas cosas buenas. Pero yo creo que nosotros... Yo por eso aprovecho este espacio para contar estas cosas, porque todos tenemos que sentirnos más que orgullosos de que estas cosas nos pasen, de que estas cosas estén, que estas cosas existan. Bueno, y les quiero contar también que el lunes los compañeros de Juano Villafañe lo hicieron en una especie de mini reunión para contar que Juano Villafañe hace 50 años que está, digamos, participando de la cultura de nuestro país. Y el jueves, finalmente, pude este jueves ir a ver a Los Amados al Teatro Astro. ¡Qué bueno! Los Amados son lo más de lo más. Son los ingenios. La creatividad que tiene Alejandro Viola, siendo ese personaje del chino. Lo que es Aroma. Aroma es la pianista. ¿Ustedes recuerdan que antes tenía una pianista que era chiquitita que se llamaba Raquelita? Sí. Ahora se llama Aroma y es una señora muy recatada que además toca el piano con la cartera al hombro. Porque ella no se separa nunca de su cartera. Entonces tiene que hacer eso. Todo es tan deliciosamente hilarante porque Alejandro Viola es un generador de creatividad. De, digamos, tiene una energía tan vital desde el escenario y contrata a los mejores músicos posibles. Eso desde ya. Y bueno, después todo el puto termina bailando. Todo terminamos bailando en el pasillo, ¿viste? Porque no se puede hacer otra cosa. Te tocan el cumbanchero y ¿qué vas a hacer si no vas a bailar? Este, bueno, pero... Cumbanchero. Sí, cumbanchero. Bueno, este... Y claro, ¿viste? Tenés que bailar. Para, para, para. Y bueno, y la verdad que es muy talentoso y él tenía un proyecto de hacer con Lino Patalano un espectáculo sobre Gardel y Lepera. Y en realidad lo va a hacer ahora, a mediados de enero, ya le voy a avisar cuando, lo va a estrenar en el Auditorio de Belgrano. Este, y creo que va a ser otra genialidad porque la creatividad que tiene Alejandro es inconmensurable, ¿viste? Siempre, y además siempre con esa buena onda que te recibe, ¿viste? Y que, que están... Es un gran tipo al cual yo no les tengo que decir lo que lo quiero. Y este, bueno. Y hoy, esta tarde, en el Cabildo, a partir de las 19.30, va a estar festejando el Día Nacional del Tango, en homenaje a De Caro y a Gardel. Sí, a dos genios. A los dos genios, a dos genios. Julio de Caro. Un invento del ruso, de volar. Ven volar. Que dijo, los dos cumplen el mismo día. Y hagámoslo. Hagámos el Día del Tango. Bueno, y entonces, va a estar Leonardo Pastori con Madagoli, tocando en el Cabildo. La celebración es con entrada gratuita en el Cabildo a partir de las 19.30. Mirá vos, Cabildo no entra nadie. Que no entra nadie en el Cabildo. Y bueno, pero no. En el patio de atrás. Pero lo van a hacer atrás en el patio. En el patio de atrás, seguramente ahí entramos bastante, porque yo ya he estado en otra ceremonia. Ese patio es amplio. Ese patio es bastante amplio. Pero bueno, yo ya tengo reservado mi lugar. No, además lo del Día Nacional del Tango, esas dos figuras. Un francés y un tano, que son representantes del tango argentino. La de De Caro, cuando va de gira a Italia y lo invita a almorzar con Mussolini. Y va De Caro con su... que inventó el violín trompeta, que sacaba un sonido extraordinario. Y Mussolini lo quería convencer de que el tango era italiano. Y De Caro, que era muy cabrón, se entró a enojar. Y le decía a Mussolini, malé De Caro e italiano. Y se levantó De Caro y dijo, yo soy argentino y el tango también. Se fue y lo dejó solo a Mussolini. Y bueno, así somos los argentinos. Sí, sí. Ahí sí, más argentino que eso que podés esperar. Pero además De Caro tenía muy mal cadáver. Pero claro, pero basta, basta, basta. Que me van a estar molestando a mí. ¿Sabés qué le dijo? ¿Qué mirá vos? Anda, anda. Claro, claro. Bueno, y con respecto a esto, quiero decir que yo creo que toda esta historia y toda esta, la FIFA que quiere sancionar a la AFA por todo esto, yo creo que viene porque, escúchame, es Holanda, no es cualquier país. Para ellos es Holanda, se olvidan de cuando con la hambruna comían solo papas cuando alguien se las regalaba, ¿no? Pero no importa. En la época de Van Gogh, Van Gogh quedó. Pero son rubios. Pero hay que acordarse. Bueno, pero tienen una reina que es nuestra, aunque sea mala gente, es nuestra. Pero esa reina, hay que recordar que su papá no pudo ir a su casamiento porque estaba vinculado al proceso, a la dictadura cívico-militar eclesiástica. Eso es un aspecto que es así y punto. Ahora, ella, no sé si tiene alguna responsabilidad en eso, seguramente no. Pero ella es una típica mujer argentina que si le dicen, che, ¿por qué no venís a casarte con el príncipe de Holanda que necesitábamos una mina para ser reina? Bueno, le parece normal. A una argentina le parece normal eso. Sí, pero digamos que yo me refiero a los que manejan el poder. Los que manejan el poder se creen que son más importantes porque vamos a sancionar a Argentina porque Messi se metió con el árbitro y Messi se metió con él. No se la banca, no se la banca. Yo tengo una satisfacción. Holanda, que ha sido un país colonizador, explotador de los negros de la África. A lo que les ha hecho a los africanos no se puede creer. Portugal, que ha sido un hijo de puta con los negros, que han traficado gente, destruido familias, matado niños. En todos los continentes. Alemania, que ha sido una dictadura de mierda. España, que ha vivido colonizando, matando indígenas a lo largo y a lo ancho. Y que impuso la Inquisición. Falta a Estados Unidos y la Opa. Y Inglaterra, que ha hecho todo lo posible para joder a todos los países del mundo, jodiendo a la gente, cortándole los brazos a las mujeres que hilaban en la India para que no hilaran. 100 millones de pulgares. 100 millones de pulgares. Que han metido la droga en China para dominar a los chinos. Me falta uno, que queda afuera. Y Brasil, que también. No, Brasil. Brasil es Bolsonaro. Dejemos, no, Brasil no es Bolsonaro. Brasil es Brasil. No, Francia. No, Inglaterra, le acabamos de decir. Bueno, y otro más que me está dando vuelta ahí, que agarran afuera del Mundial. Así que el Mundial es para la gente buena. Pero sí, pero además muchos jugadores de Brasil estaban, fueron, eran bolsonaristas, ¿eh? Eran bolsonaristas. Sí, sí, Neymar. Este, bueno, así que... Nada menos. Así que, bueno, estamos, la justicia se hizo, porque está Marruecos, estamos nosotros, ¿viste? Tercer mundo. ¿Cómo me gustaría una final con Marruecos? Sí, a mí también. Sería maravilloso. A mí también, a mí también. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias. Gracias. Gracias.